El partido de ida será en el palo grande, mientras que la vuelta se disputará en Manuel Murillo. Jesús Cabrera, jugador de 11 caldas. Encuentra la validación de el cazamentiras al final de la noticia. Seis de mayo del 2018, 10-3-6pm. Luego del todos contra todos de la liga en Colombia, Tolima consiguió ser cabeza de serie y con 32 puntos. Esperaba rival, 11 caldas, quien fue el último en ingresar al grupo de los ocho será su rival. Deportes Tolima Alberto Gamero tiene la virtud de que siempre pone a funcionar bien a sus equipos, a pesar de que le hayan desarmado las nóminas. Así, trabajando con las uñas, llega por quinta vez a las fases de definición por el título de liga, ya había metido en la pelea al Tolima en los torneos de 2-0-1-5 y, 2-0-1-5 y, 2-0-1-6 y, 2-0-1-7 y. Ahora, su meta es salir campeón. Entre las virtudes de su equipo están buen trabajo defensivo, el talento en la mitad de la cancha, con Sebastián Villa como eje del equipo, y la buena campaña como visitante. En cambio, no anota muchos goles, llevaba 22 antes del último partido con Patriotas, y, en el acumulado del semestre, no fue un gran local, perdió 11 puntos en el Murillo Toro. 11 Caldas Hablar de 11 caldas es hablar de incertidumbre. Durante su campaña ha tenido picos altos de rendimiento, logrando victorias importantes y mostrando buen juego, pero también ha tenido momentos bajos con derrotas inesperadas, como las que sufrió en casa contra Millos, Río Negro y Tolima, y la goleada que sufrió ayer contra Alianza, 4-1. El equipo de Manizales parecía sólido al comienzo y casi se queda por fuera, le falta consistencia. Otro de sus puntos negativos es que permite muchos goles, le han anotado 26, siendo el más goleado de los clasificados. A favor tiene el buen trabajo del técnico Hubert Bodert y el nivel de hombres como Jesús Cabrera. En fases finales, el 11 Caldas puede dar la pelea. Deporte sigue bajando para encontrar más contenido.